Tesoro de Hogar, prestación de servicios integrales 24 horas a domicilio, cuidado de niños y adulto mayor, pacientes en casa y hospitalario. Tesoro de Hogar, una empresa de servicio integral que presta el servicio de manera oportuna y eficiente en el cuidado y manejo de personas en el municipio de Popayán, con atención humanizada, aplicando principios morales, éticos y valores en el trato de las personas. Además, contamos con personal idóneo para un servicio de calidad. Muy buenos días, te recordamos que te estás comunicando con Tesoro de Hogar. Mi nombre es Nel Saludidio Faki Córdoba. Te recordamos que nuestros servicios están disponibles las 24 horas en atención domiciliaria. Para prestar el servicio, contamos con atención humanizada, personal idóneo. Por favor, regáleme tus datos y en unos minutos nos comunicamos con usted para que el personal se traslade a su servicio domiciliario. Gracias por comunicarse con nosotros. Te hablo Nel Saludidio Faki Córdoba. Nuestra visión, mantener un servicio de alta calidad en el año 2020, implementando nuevos servicios, herramientas y tecnología para mejorar la atención en el cuidado de personas, aplicando la ética y valores, contando con personal idóneo para la prestación de un servicio eficiente y oportuno. Tesoro de Hogar, prestación de servicios integrales las 24 horas a domicilio. Comunícate al 318-872-8443-321-726-6819. Nel Saludidio Faki Córdoba. Nel Saludidio Faki Córdoba. Nel Saludidio Faki Córdoba. Gracias por ver el video.